Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Rey de Pentáculos y el 3 de Bastos en el Tarot. El Rey de Pentáculos representa la estabilidad, la seguridad financiera, el éxito material y el liderazgo. Esta carta sugiere que estás en control de tus finanzas y eres capaz de administrar tus recursos de manera efectiva. También puede indicar que estás en un buen lugar profesionalmente y estás viendo el fruto de tu arduo trabajo. El 3 de Bastos simboliza la expansión, la exploración y la planificación a largo plazo. Esta carta sugiere que estás listo para enmarcarte en nuevas empresas, explorar nuevas oportunidades y expandir tus horizontes. También puede indicar que estás en el camino correcto para alcanzar tus metas a largo plazo. La combinación del Rey de Pentáculos y el 3 de Bastos sugiere que estás en una posición sólida tanto en tu vida profesional como en tus finanzas personales. Es probable que estés viendo el éxito a largo plazo en tu carrera y estés listo para expandir tus horizontes. En el amor, esta combinación puede indicar estabilidad y crecimiento en la relación, así como la capacidad de planificar a largo plazo juntos. En resumen, la combinación de estas dos cartas enfatiza la estabilidad, el éxito a largo plazo y la capacidad de expandirse tanto en lo profesional como en lo personal. Es un momento para tomar el control y seguir adelante con confianza. Gracias por mirar.